10.000 con Jesús, América Latina 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 11.000 con Jesús, América Latina 10.000 con Jesús, América Latina que Dios nos ha obtenido un derecho fundamental, que es el derecho a la esperanza. En aquella ocasión en la cual Dios libera a Israel de Egipto, lo hace con esperanza. Con la esperanza de una nueva vida, la esperanza de la libertad, la libertad de los hijos de Dios, como le gustaba repetir a San José María. Y es verdad, Señor, a través de la cruz hemos sido liberados. La cruz que, por el contrario, para los paganos, para los judíos, tenía el significado de esclavitud, porque significa que mueres en manos del pueblo romano, que te impone esa condena tan fuerte, y por eso te la quisieron imponer a ti, Señor, como un oprobio, como un modo de, ya no únicamente de matarte, sino de humillarte. Pero no conocían la lógica divina, que es capaz de transformar las cosas torcidas en líneas rectas, que de la muerte es capaz de sacar vida. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza del cristiano. Para nosotros, los cristianos, todas las cosas son para el bien. Aunque eso no significa que nos suframos, que la cruz que cada uno de nosotros lleva, que es la cruz de Cristo, no nos pese, por supuesto que nos pesa. Pero estamos alegres. Alegres porque Dios nos ha salvado, porque Dios ha cumplido con su promesa, porque Dios es rico, no se deja ganar. Y en estos días, aprovechemos, y ayúdanos, Señor, en esto, para crecer en ese trato con Cristo resucitado. Que tengamos hambre, hambre de tratar a Cristo. Y por supuesto, que incentivemos esa hambre de poder recibirle en los sacramentos, que a muchos nos falta. Muchas personas que no pueden recibirte, Señor, que mueren por asomarse por una iglesia, en una capilla, y recibirte con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu divinidad. Que se mueren por escuchar esas palabras de yo te absuelvo de tus pecados. Señor, te necesitamos. Y así también encontramos en la lectura de hoy, de la misa, a los apóstoles, a tus apóstoles, Señor, que vuelven a su vida ordinaria. Después de estos eventos de la resurrección, después de haberte visto, vuelven a Galilea, al lago de Tiberiades. Por lo visto, Jesús aparece, desaparece. ¡Qué gran misterio! Por cuarenta días, ¿qué hace el Señor? A veces está con los apóstoles, a veces se va a otro sitio. Y entonces estaban allí Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, y los hijos de Zebedeo, junto con otros dos discípulos, que no sabemos quiénes son. Entonces, Simón, que es la cabeza de la iglesia, dice, me voy a pescar. Decide, bueno, voy a continuar con mi vida, nosotros somos pescadores, vamos a seguir trabajando. Y así lo hace, pero no pescan nada. Están allí, bregando, trabajando, duro, y no pescan nada. Entonces, Jesús se aparece. Esta escena es hermosa. Jesús está allí en la orilla y los ve trabajar duro y aparentemente sin ningún fruto, como también a nosotros nos puede pasar, que parece que estamos solos, que no estamos rindiendo lo suficiente, que también queremos volver a nuestra vida normal, cotidiana, hacer grandes cosas, grandes planes. Pero basta que miremos a la orilla y veamos que allí está el Señor mirándonos, que nos está consolando. Y entonces, Jesús les dice, muchachos, ¿tienen pescado? El Señor sabe que no tienen pescado. El Señor sabe que no han logrado conseguir ni un solo pescado. Y ellos contestan no, pero no le reconocen. Nuevamente vemos aquí que el cuerpo glorioso de Cristo no permite que se le reconozca. Está en otro plano, otro nivel, como ha sucedido con los discípulos de Maús. Y entonces, cuando Jesús les dice que echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces, hay un discípulo que se da cuenta que es Jesús, que se ha interpretado que es San Juan, porque nos dice que es aquel discípulo a quien Jesús amaba. Y le dice a Pedro, es el Señor. ¿Por qué Juan reconoce que es Jesús? Se me ocurren dos cosas. Una, puede ser por el tono de la voz. Juan, que es muy atento a los detalles del Señor. Qué bonito que tú y yo estemos muy atentos también a leer el Evangelio, a los gestos, a las palabras de Cristo. Y entonces Juan se da cuenta, este es mi Señor. O también podría ser porque ya esta escena se había repetido antes. Ellos pescando en ese mismo mar, en ese mismo lago, y Jesús que les dice echen la red a la derecha y encontrarán una gran cantidad de peces. Y ellos obedientes lo hacen y encuentran una gran cantidad de peces. Esto ya había pasado antes y tal vez sea por eso que Juan se da cuenta, es el Señor. Otras veces nos ha dicho esto y obedecimos y salieron muchos frutos. Qué importante, por tanto, es seguir la voluntad de Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? Pues ahora quieres que aquí, desde mi casa, que trabaje, que estudie, que te busque, que te ofrezca mi trabajo, que te ofrezca estas dificultades con esperanza. Con la esperanza de que todo lo que estamos haciendo, ahora en estas circunstancias, luego cuando volvamos a la vida normal, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestras casas, en nuestras calles, estaremos llevando el mundo a Dios, estaremos extendiendo esos frutos de la redención, primero en nuestras vidas y a través de nuestras vidas para tantas personas, darles esa esperanza cristiana en un mundo que como ha puesto sus esperanzas en las cosas, en el dinero, en el poder, en la sensualidad, son cosas que pasan y al final queda la amargura, la tristeza de las cosas que pasan. En cambio, la esperanza cristiana nos dice, mira a Cristo, Cristo en la cruz y Cristo que ha resucitado. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.